HCH Felicita a todos los cumpleaños en este día Evelyn Bobadilla hoy se encuentra de fiesta y hasta gracias lempiras le saluda a toda su familia Que Dios bendiga grandemente la vida de la princesa consentida de la casa Ella es Miriam Isabela Celaya y de parte de sus padres Josué y Oliver le deseamos muchas bendiciones Por encontrarse de plácemes queremos saludar al bello Esdras Osmín Escobar De parte de toda la familia Mejía te deseamos muchas bendiciones Este saludo en especial de parte de tu tía Olga hasta Zacualpa Santabar Hasta San Pedro Sula le enviamos un fuerte saludo y abrazo a la hermosa princesa Loana Medina Ya que hoy se encuentra de plácemes Este saludo en especial de parte de tus padres Erika y Carlos Un día como hoy vino a este mundo Freddy Pineda y hoy que se encuentra de cumpleaños Le deseamos que Dios lo bendiga hoy mañana y siempre La princesa de la casa Hazel Mabel Cárcamo Hoy se encuentra tirando la casa por la ventana Festejando su natalicio Felicidades a comer pastel si a ti Un día como hoy vino a este mundo la princesa de la casa Luna Vásquez Hoy que festejas 10 años Te saluda tu madre Lore Don Wilmer Rápalo Hoy se encuentra de fiesta de parte de sus hijos y su esposa Le enviamos un fuerte saludo y abrazo Happy Birthday para Marisela Velásquez De parte de toda la familia Urraco Hazel Higuerito, Circa o Lancho Le deseamos muchas bendiciones Ella es María Elena Calix Y hoy se encuentra de plácemes Festejando 16 años de vida Felicidades y a comer pastel si a ti Muchas pero muchas bendiciones Para la consentida de la casa María Hércules de parte de su hija Velkis Le deseamos que cumpla muchos años más de vida Guillermo Luque Hoy está arribando un año más de edad De parte de toda la familia Luque En especial de sus hijos y su esposa Le deseamos un feliz y bendecido cumpleaños Que la pasen super bien A todos los cumpleañeros En este día HCH les desea un feliz cumpleaños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!